Nuevo incidente en YPF Sociedad Anónima En la planta Complejo Industrial Ensenada, ubicada en Avenida Gobernador Vergara, kilómetro 2,7 del partido y localidad de Ensenada. Según la versión de la empresa YPF Sociedad Anónima, el evento ocurrió en la madrugada de hoy, 12 del 9 de 2024, a la hora 3 y 40. El evento finalizaría el 13 del 9 de 2024, a la hora 19. La empresa YPF Sociedad Anónima identificó el evento dentro de la categoría denominada, otro. Pero el establecimiento industrial hizo una identificación incompleta del evento, porque no volcó información específica en el casillero, cual. Los responsables de YPF Sociedad Anónima comunicaron que fueron tres tipos de impactos ambientales los que generó el incidente. De los tres impactos, solo identificaron a dos. Estos serían, ruidos y humos. El tercer impacto fue ubicado en la categoría otro. Pero quedó sin identificar, porque la firma no volcó información correspondiente en el casillero, cual. Según YPF Sociedad Anónima, el aire es el único recurso que está siendo afectado por este incidente. La descripción del evento que redactó la empresa YPF Sociedad Anónima no resulta apto para personas impresionables por errores u horrores ortográficos. Hecha esta salvedad, la descripción es la que sigue. Se produce pestañeo eléctrico en complejo industrial encenada. Una vez solucionado, se procede a la puesta en marcha de la unidad afectada. Hasta el proceso de normalización de la operación puede generarse aumento de caudal venteado a la antorcha de complejo industrial encenada, con ocasional humo y ruido. En la descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto, la firma YPF Sociedad Anónima se explayó de la siguiente manera. Se siguen los procedimientos habituales para minimizar los impactos. Aquí, finaliza la información que dio a conocer YPF Sociedad Anónima. Si usted valora la información que le brinda TerraTalks News, por favor, comparta este video. No olvide darle pulgar arriba. De ese modo, se conocerán más aquellos problemas ambientales que los grandes medios ocultan. Esto fue TerraTalks News, noticias de desamparo ambiental. YPF Sociedad Anónima